...de Blue Ryan Entertainment, porque ellos fueron los que organizamos este concierto, incluso a contracorriente. Cuando los medios de comunicación nos quisieron casi poner nuestros comerciales, anunciar esta historia. Y esto se ha llenado casi que boca a boca, así también que por Facebook. Bueno, yo quiero agradecer a la gente de Mega TV, que se portaron muy bien y por lo menos nos cedieron un par de espacios. A la gente de Radio 107.5, por supuesto a la gente que nos viva en Facebook, a Atena, a Yuri, a Rehman, a Nadine, Urdanavia, a José, a este número de estudios, a Tony Sheila, a Cristian, a Ariel Péreda, a la gente del Vedado Social Club, a la gente de La Brenin, a la gente de México, a la gente de México. A Ale, a Ale, a Ale, a Ale, a Ale, pero bueno, publicando el encuentro que estamos aquí arriba, y desbloqueando los teléfonos que traíamos con cachalos. A Ale Estad del Teatro, por supuesto, que han sido muy amables y que muy generosamente nos han dicho que no hay traño, que no sé, una canción más oscura, ¿por qué saben? Y gente buena verá sobre todo ustedes. Incluso allí, donde mucha gente, queríamos venir a hacer más de un concierto, pero mucha gente no sonó la mujer, que no dijo que no, que no, que no, que no. Bueno, pues aquí estamos, y gracias a ustedes, de verdad. Queremos despedirnos con este tema. Palabras propias. Que es un tipo de rumbo, pero igual, yo creo que puede ser muy bueno para una promesa. Este tema se llama la culpa y su gracia. No tuvo culpa quien nos inventó el dinero, ni el pobre chino que a la polvo radiofus, y a la oratoria encumbrada de los griegos, y al carpintero de la famosa cruz, y a aquella vaga de estar perdida, y a los gusanos en la cosecha podrida. No tuvo culpa el papel por lo que aguante, ni el instrumento por el disonante a poder, las costuras para que se ve elegante, la hermosa por la que cuelga del uniforme, ni los estupos de haber caído, ni los redores de cuantos envejecí, si tú dañabas, si tú rasuras, pero en el acto, cuando la culpa, hay la culpa, hay la culpa, la maldita culpa, no la pide nadie. Hay la culpa, la maldita culpa, no la pide nadie. En nuestros mismos previsores que adivino, que no han sido en recitación que improvisando, que es preferible quien lo intenta y ha perdido, que quien la pena, pero nunca va intentando. Culpa sin todo, otro como incentivo, para enfermarse de rechazo irreversible. Culpa sin todo, otro como incentivo, se suelta rumba, una ilusión como el imperio de la pelota. Llevo esa culpa de opinar los imposibles, que mis abuelos me han seguido de la infancia. Llevo la culpa de fallar con dulce horrible, la comandadía con disfraz de tolerancia. Culpa coraje, culpa presiente, esa otra culpa es la que atarde el inocente. Culpa, si corres mi amor, si corres suerte, lo que me doy, lo que me suelta. El amor, la maldita culpa, no la pide nadie. El amor, la maldita culpa, no la pide nadie. No la pide nadie. No la pide nadie. No la tiene 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 No la tiene